En las asombrosas, increíbles y épicas aventuras de Kamikaze y su vida interesante Pobre sujeto, le debió de haber pasado algo muy feo Por favor, una novia que quiera llegar al matrimonio virgen conmigo, solo eso, es que todas las mujeres son iguales Estas fueron las asombrosas, increíbles y épicas aventuras de Kamikaze y su vida interesante Kamikaze con un bote de gasolina y unos cerillos Ay, esto se va a poner antojable No, 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 Kazumi No, concéntrate, a ver, a ver, no tienes tiempo para ver un posible incendio de Kamikaze Tienes cosas que hacer y llevas mucha prisa Bueno, quizás solo un momentito y ya Kamikaze, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de ver si las hormigas son resistentes al fuego ¿Y para qué? Es un proyecto escolar y si lo entrego me iré feliz de vacaciones ¿Y esa es la escuela? ¿Y tú? Pues yo ya no voy a la escuela ¿Y tú qué haces por aquí? Pues yo tenía algunas cosas que hacer Pero mira, mejor vamos para allá Porque te cuento un secreto, Kamikaze Es que le tengo miedo a los hachis Pero no se lo digas a nadie Porque por allá hay uno ¿Qué vas a hacer? No estás desnable Traficante de la noción Sí, amigo ¿Qué demonios? ¿Esto era un hachi? No, definitivamente no Un hachi es esa cosa que está por allá A ver, ahora sí Explícame cómo funciona tu experimento Verás, voy a ver si las hormigas son resistentes al fuego A ver si se quema Por eso les traje este líquido En cuanto no se lo daba de mi papá Kamikaze ¿Estos son cerillos? Obvio que sí Si me hace que alguien aquí es idiota Claro Tengo tantas cosas que hacer Pero No me quiero perder a Kamikaze ardiendo en llamas ¿Ardiendo en llamas? ¿Lo dije en voz alta? Algo así No, no No, güey, no, no Tú sigue con tu experimento Te va a salir muy bien Estoy seguro Que vas a sacar Una 10 No una F Como Crocker le pone a Timmy Un 10 No, pero espera Solo Déjame ir por mi celular Que lo dejé cargando Es que quiero grabarte Ok, ok Buena idea Así puedo dar mis primeros pasos como científico Exacto Exacto Sí No te muevas Ya regreso Ay, esta agua sabe bien fea Y esto me mojé Guácame Se me hace que voy a poner un cerillo Ya está anocheciendo Oye Kamikaze Estás Estás mojado Sí, güey Ya van a checer ¿Qué estás haciendo, idiota? No vas a aprender nada ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Porque no he sacado el celular Ah, apúrale, apúrale Sí Este va a ser nuestro primer video viral ¿Ya? ¿Puedo? Experimento Termina mal A ver, espera Ahí está A ver, ¿ahora sí? Ok No puedo, no puedo Ay, a ver No puedo No puedo Pesta pa' acá Contigo, de veras Lo voy a prender Y luego te lo doy ¿Vale? Ya me cansé Y tengo mucha sed Aunque esta agua sepa fea Me la voy a tomar Espera ¿Estás tomando gasol? Kamikaze Necesito que apagues La llama que arde Por ella en mí Hagámoslo Por ella Vamos a reunirnos Y cantar nuestra canción La C-A-N-C-I-O-N De la hoguera Y si quieres intentemos Cantarla la carrera De la hoguera Cantar la canción Bam, bam, bam C-A-N-C-I-O-N De la hoguera Kamikaze Canción de la hoguera Camarógrafa Muy bien Intentemos Intentemos Cantar nuestra canción Oh, explota Oh, yeah A-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C-I-O-N-C